el turismo de aventuras ha convertido en una de las mejores opciones para divertirte aquí en boquete de subir al volcán barú hasta perderte en estos bosques la empresa bosquete tri-trex tiene una de las mejores opciones para que te vengas a divertir hoy vamos a conocer su sit line uno de los más largos de latinoamérica y que nos va a llenar de pura adrenalina así que acompáñanos aquí en capital freelance a conocer esta gran aventura como estamos chicos miren esta es una actividad extrema en canopy clase 5 tenemos un canopy que consta de 4.5 kilómetros en total dividido en 12 cables entonces 13 plataformas vamos a tener velocidades de 70 60 máximo 80 kilómetros por hora dependiendo del peso vamos a estar dentro de lo que es el bosque parque internacional la amistad vamos a estar dentro de los árboles eso significa cánus miren este cánus está diseñado para cualquiera persona no hay no hay un tipo de regla podemos ofrecerlo a los niños que vienen de 5 años a personas mayores puede ser a 70 80 años dependiendo de la condición física del cliente como pueden ver estamos usando arneses de pecho arnese de cintura tenemos una slinga que pueden soportar hasta seis mil kilogramos del peso para mucho para nosotros nosotros realmente no le hacemos ningún daño a esto tenemos usamos una polea de acero con carabiner con mosquetones con tres mosquetones realmente tenemos un equipo muy profesional para deslizarnos y más que decir vamos a iniciar el trayecto así que quien va a ser primero elían pídate tú con todas las normas de seguridad el estado frenado lo ha hecho perfecto de momento le estaba hablando acerca de las cabañas que tenemos al fondo tenemos 10 habitaciones privadas dos cabañas para parejas y si gustan familia también pueden venir contamos con dos habitaciones que tenemos al fondo podemos ver el río cristal es el río que abastece de agua al restaurante y a las cabañas de hecho el restaurante tiene el nombre de río cristal hace un par de años este río se creció y se llevó gran parte de lo que podemos ver también contamos con una actividad que próximamente podamos abrir se llama el superman vamos muy arriba desde la montaña el equipo va a ir atrás en la espalda y nos vamos a poder deslizar boca abajo esa actividad va a estar muy buena de momento vamos a seguir avanzando a las siguientes estaciones nos vemos los invitamos a todos a que vengan a descubrir esta aventura síganos en redes sociales como boquete no se lo pueden perder bueno nosotros igualmente pondremos las direcciones acá abajo en la descripción así que ya saben a los que les gustan las aventuras extremas estos señores les garantizarán una lo esperamos hasta luego el café panameño se ha convertido en uno de los principales productos de exportación sus precios han superado la cifra de mil dólares por libra hoy me encuentro en uno de los lugares más importantes para el café panameño se trata del café Cotowa acompáñame a conocer parte del proceso de este gran café escuchemos a Marco Basil que nos va a hablar un poco sobre la importancia del café y de todo lo que tiene que ver con su producción bueno para la provincia de Chiriquí es sumamente importante porque ayuda demasiado al desarrollo tanto de los negociantes como de las comarcas o de la gente de la comarca o de la gente indígena que nos apoya y sus comunidades también Cotowa trata de apoyar bastante a las comunidades y brindarle mucho apoyo y el trabajo, todo el trabajo de café muchas empresas de café ayudan bastante a lo que son estas comunidades lo que hace el café Cotowa tan especial y de tanta calidad es la ubicación de sus fincas aquí en boquete en las alturas, diferentes alturas varían, microclimas los vientos del Pacífico y del Atlántico cómo afectan a los diferentes crecimientos de la mata cómo se nutre la mata, las lluvias también afectan muchísimo a la planta de café entonces una vez que se cosecha se trae acá el beneficio y se procesa, se decide por qué proceso va a pasar el café dependiendo de su variedad y lo que se quiera hacer con él se dice distribuida hacia todo el país los diferentes coffee shops que hay a través de todo el país exportación también, mercados en Asia, Europa y otros lugares alrededor del mundo los otros mercados le dan muchísimo valor porque saben apreciar el sabor y la calidad de todo el café y todo el proceso que pasa y las notas que da el café también en otros países aparecen mucho eso y no lo pueden sembrar o no tienen lo mismo sembrando en otros países que en el caso palomeño entonces es muy valorado es lo que nos hace productores de primera el proceso que se le hace al café es natural, natural, lavado y solido esos son los procesos que se le hace cuáles son las diferencias entre el natural el natural es aquel café que se seca con toda la punta como lo dije anteriormente lo que es el lavado es aquel café que se les quita lo que es el musílago y el café en honey es aquel que por ejemplo se le queda con toda la miel y se seca así, va directo mismo el secado bueno ahora nos encontramos en una bodega sumamente importante para el proceso de café háblanos un poco de que se hace en esta bodega esta bodega se utiliza para el reposo a donde reposa el café por dos meses luego entonces se va a distribuir en diferentes lugares a donde por ejemplo hacen los pedidos los clientes del señor Ricardo entonces se va filando y aquí también lo que es el café lavado natural y honey la máquina tiene capacidad de 150 libras ok pero no podemos tirar 150 porque el café se tira, se infla entonces donde cual nosotros tenemos que cada pachada tenemos que tirar 100 libras porque el café tomimos café pero agregamos el tiempo claro, tradicional y expreso tomimos café pero agregamos el tiempo del total claro, 14 minutos tradicional, 18 minutos expreso 22 minutos el café proceso geisha muy delicado no puede durar más de de tueste claro porque se pasa, entonces no sale el sabor el gusto que uno tiene el café geisha sacamos a 197 grados y marca aquí pan tiene que ver viendo el café gay el café nunca natural también su proceso natural también lo mismo hay que tener mucho cuidado con el café de calidad y con esta deliciosa copa de café geisha las brujas despedimos el vídeo recuerda suscribirse al canal activar la campanita hacer tus comentarios y si tienes alguna pregunta sobre visitar estos lugares con confianza puedes dejarlo aquí abajo mi nombre es Dani Quintero y esto fue Capital Freeland desde Boquete y